El insólito video de Flor Vigna El insólito video de Flor Vigna La actriz y bailarina recordó en sus redes sociales una fuerte caída que sufrió durante un ensayo del Bailando en 2017. Mira el video, en la nota. A pocas semanas del estreno del Bailando, Flor Vigna recordó que en 2017 mientras preparaba una coreografía tuvo una fuerte caída. . Lejos de avergonzarse por lo sucedido, la ex Combate compartió el insólito video con sus seguidores y se rió de ella misma. . Cabe recordar que la actriz ya firmó su contrato para volver a la pista de Marcelo Tinelli junto a Facundo Maffei. . La actriz y bailarina recordó en sus redes sociales una fuerte caída que sufrió durante un ensayo del Bailando en 2017. Mira el video, en la nota. . A pocas semanas del estreno del Bailando, Flor Vigna recordó que en 2017 mientras preparaba una coreografía tuvo una fuerte caída. . 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